Buenas tardes amables y amigos que nos siguen a través de las redes sociales de MR Producciones TV Bueno es un placer, un gusto tremendo de estar aquí realmente con ustedes porque sabemos que hoy más que nunca necesitamos de mucha actividad, de mucho movimiento y hoy vamos a empezar un segmento deportivo porque sabemos muy bien amables seguidores de las redes sociales que todos necesitamos deporte, ejercicio para estar en forma, tanto los que practican aeróbicos no me vayan a decir que no necesitamos, las técnicas que les voy a entregar de hoy en adelante es para todos los profesionales en todos los aspectos, para los pesistas, para los artistas, para los modelos para las reinas que hoy en día tanto necesitan el ejercicio físico para mantenerse en forma para el señor de la tercera edad, para el niño, para el joven, todos necesitamos el ejercicio básico Bien, para ganar tiempo vamos a hoy día hablarles específicamente de la caminata ¿Qué les parece? Es importante empezar la mañana con una buena actividad física porque sabemos que es la base de la salud No nos olvidemos que si empezamos a tener una disciplina en nuestro diario vivir es decir, antes de empezar a los trabajos que realizamos para llegar con buena energía, no, buena vibra, buenas energías positivas en nuestro trabajo para que todas las personas que nos vayan a ver en nuestro trabajo se llenen de esa energía se irradien de esa energía positiva Bien, entonces vamos a empezar nuestra disciplina en nuestro hogar siempre a levantarnos temprano Hay un dicho muy cierto que dice que el que madruga, Dios lo ayuda Entonces vamos a empezar a levantarnos un poquito antes de las 6 de la mañana para empezar a arreglar nuestro equipo de ejercicio nuestros zapatos, nuestra camiseta, nuestro calentador y nuestro cronómetro y unos buenos tenis para empezar a caminar Lo podemos hacer donde, esto no es necesario tener un escenario, un estadio Simplemente busquemos un parque que esté cerca de su sector Si vivimos aquí en Puerto Viejo podemos acudir a los lugares donde hayan áreas verdes donde hayan pulmones, donde haya más fresco el ambiente, más aire Por ejemplo, podemos ir al Jardín Botánico, podemos ir al Parque Ecológico Mamey podemos ir a la Rotonda, ¿no es cierto? Entonces busquemos siempre espacios donde haya aire Empezamos entonces a caminar Obviamente quiero recomendarles algo muy importante Amables amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales Tenemos que, claro, hay personas que tienen buena salud y que no necesitan un chequeo médico Pero si usted necesita un chequeo médico de acudir a su doctor pues hágalo para saber cómo están sus órganos internos para ir con mucha seguridad a la caminata Bien, entonces empezamos, salimos Empezamos con un calentamiento Ustedes saben que es importante Para todas las actividades de la vida es importante calentar ¿O no? Para todo es importante calentar Empezamos a calentar nuestro organismo desde los tobillos ¿Sí? Pasamos a las rodillas, luego a la cadera y empezamos también a hacer movimiento de hombros Luego también movemos los codos, las muñecas y hasta los dedos Por último, movemos el cuello Entonces es importante que tomemos en cuenta esto porque si calentamos, hacemos que nuestros músculos se predispongan a la actividad física No se me van a olvidar de eso Nunca digan no puedo porque nunca es tarde para empezar Entonces siempre empecémoslo progresivamente Sí, progresivamente lo iniciamos y vamos poquito a poco cogiendo ritmo Empezamos a caminar Empezamos a caminar, a caminar, a caminar y vamos a darnos cuenta que a medida que van transcurriendo los minutos nuestro organismo nos va a pedir trotar Bueno, trotan un trocito y luego vuelven a caminar Entonces con esa actitud mental positiva nadie puede tener excusa para empezar una actividad física Recuerden que no solamente debemos hacer el ejercicio para vernos bien, para vernos en forma sino para tener salud Eso es lo importante, la salud Usted está en sintonía de MR Producciones TV Televisión por Internet Desde Puerto Viejo, Manaví, Ecuador Para todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!